¡Largaron el premio de Ignés Emperor! Parte retrasada del 8, a tiempo que sale a Cera de Blantera por el lado de la pista, el 1 estira 3 cuerpos de ventaja, cuatro cuerpos ahora sobre el 2, el 6, abierta viene corriendo el 7, a la quinta ubicación lo viene haciendo el 4, luego viene corriendo por el centro de la pista el 5, a varios cuerpos lo viene haciendo por el lado interior de la pista el 8, pasan la señal indicatoria de los 800 metros cortados en la delantera el 1, estira varios cuerpos de ventaja sobre el 2, el 6 y el 7, a 5 cuerpos viene corriendo por el centro de la pista el 4, a medio cuerpo lo viene haciendo abierta el 5 y por el centro de la pista viene corriendo el 8, pasan la señal de los 600 metros, el 1 enseña el camino, estira varios cuerpos de ventaja sobre el 6, el 7, a la cuarta ubicación viene corriendo por dentro el 2, abierta viene haciendo el 5, enfrentan los 400, ya están en el tiro derecho final. Siempre como puntera el 1 que intenta la disparada, 5 cuerpos de ventaja sobre el 7 que va en busca de la puntera, tercera viene corriendo por dentro el 6, descuentan las competidoras los últimos 200 metros para el disco y pasa a comandar la carrera, el 7 va estirando ventaja sobre el 1, por dentro viene atropellando el 6, 50 metros finales, domina abierta el 7, estira clara ventaja sobre el 1, tercera viene corriendo el 6, cuarta el 4, quinta el 8, completa el marcador el 5 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.